Música Música En tu ciudad la luz alumbra siempre el callejón Es la sombra tras tu espalda La pesadilla que anda suelta en tu fialdad El fiel espejo de tu alma Y tú jamás tendrás una esperanza más Con la que salir del otro del huracán En tus tormentos la ficción supera la verdad La reflexión de tu esperanza Y en tus entrañas encuentras la razón De haber resuelto tu venganza Y tú jamás tendrás una esperanza más Tendrás que vivir en el ojo del huracán Música 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 cañón, la solución que el pueblo aclama, la sombra eterna de una juventud sin Dios, que vive y sufre en cuerpo y alma, y tú jamás tendrás una esperanza más, y tú jamás tendrás una esperanza más, salvas del ojo del huracán, jamás salvas del ojo del huracán, jamás salvas, jamás salvas, jamás salvas, jamás salvas. ¡Sgrcesh! CAO Gracias por ver el video.